Si, para que ya vea, que es bueno, no estará, pero es bueno mantenerlo, ¿verdad? No me lo pongo, jajaja, pero cada quien, ahí como quiera, sea cool. Si, para ya, que es bien, ahí como quiera. Gusto, gust lavorando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a echar el pollito! ¡Arriba y el cuerpo! ¡Ay, qué malo! ¡Vamos a pasar el pollito! ¡Vamos a con sus mayores! ¡Vamos a con sus mayores! ¡Vamos a con sus mayores! ¡A ver con sus mayores! ¡Vamos a con sus mayores!